Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor Viejo mate y marrón Que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado Bajo este cielo español ¿Cómo llegaste hasta aquí quien te trajo de tan lejos? Me dicen que has sido un viejo gallego que fue a mi tierra Después que la cruenta guerra supo salvar el pellejo Allí el español hermano entró a trabajar la tierra Aprendió el calor que encierra tu espuma en la madrugada Mientras dormía su amada Él soñaba con la vuelta Pasaron años y un día toda blanca la cabeza Llegó a buscar la tibieza del pago donde nació Y aquí el pobre se murió Pateando siempre en su pieza Y hoy vengo y lo encuentro yo Solo triste y abandonado Viejo mate que has prestado Tanto servicio en la vida Te llevaré mientras vivas Para siempre Aquí a mi lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!